La famosa diseñadora de modas Kate Spade fue hallada muerta en su apartamento de Nueva York, en lo que se presume fue un suicidio, informaron este martes medios locales. Spade, de 55 años y quien había nacido en Kansas City, Missouri, fue localizada por su ama de llaves hacia las 10 y 20 hora local, 2 y 20 GMT, en su casa ubicada en Park Avenue, donde presuntamente se habría ahorcado, y declarada muerta en el lugar, agregaron las versiones. La diseñadora Kate Spade fue hallada muerta en su departamento en Nueva York, Estados Unidos. Reutersalan muerta en Nueva York Diseñadora Kate Spade El diario The New York Times indicó que la diseñadora dejó una nota, pero las fuentes policiales no hicieron comentarios sobre su contenido. La versión señala además que Kate, tenía atada una bufanda roja en su cuello. Kate Spade, quien comenzó su carrera en los años 80 trabajando en la revista Mad Moisel, en Manhattan, en la que llegó a convertirse en editora de modas y accesorios, lanzó en 1993 junto a su esposo, Andy Space, con quien se conoció en la universidad, la marca de moda Kate Spade New York. De esta forma, Kate, quien egresó de la carrera de periodismo de la Universidad de Arkansas, empezó su profesión como diseñadora de ropa y accesorios, en la que logró una gran notoriedad. En 1999, Kate y Andy, quienes se casaron en 1994, impulsaron la marca masculina Jack Spade. En mayo de 2017, la compañía de accesorios de lujo, Hotch, anunció la adquisición de la empresa Kate Spade por 2.400 millones de dólares. Kate, quien se había dedicado a criar a su hija y a la filantropía, salió al mercado en 2016 junto a su esposo y otras socias con la marca Frances Valentine, en honor a su hija. Kate Spade Handbags fue galardonada en 1996 por el Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos, CFDA, con el New Fashion Talent en accesorios y el 1998 como mejor diseñador de accesorios del año. También recibió reconocimientos como el Deco International Awarding House Beautiful Giants of Design, ambos en 2004, te puede interesar, muere Dwight Clark, autor de The Cats con los 49ers de San Francisco con información de F.F.J.M.